Con los consejos de un padre y me siento preparado Gracias a ti mi viejito por darme buenos consejos Y por sus buenos ejemplos hoy vivo yo muy tranquilo Pues el orgullo que tengo es de haber tenido un buen padre Fuiste mi ser más querido en toda mi vida entera Por eso hoy te dedico con lágrimas en los ojos Gracias mi padre querido Hoy ya no estás con nosotros Diosito quiso tenerte Un ángel más en los cielos Nos dejas un gran vacío Tu ausencia hoy nos hace falta Esto es para ti mi viejo Te parte de tu hijo querido José Fortín con mucho amor y cariño Solo un hijo entiende la ausencia y el vacío José Fortín hoy te canta con dolores en el alma Me hace falta papito Tus dichos y tus consejos Hoy yo le pido a mi padre que ruegue por su familia A donde quiera que vaya Que guíen buenos caminos Y que lo aparten de malos También de los traicioneros Gracias mi padre querido Gracias mi padre querido Hoy ya no estás con nosotros Diosito quiso tenerte Un ángel más en los cielos Nos dejas un gran vacío Tu ausencia hoy nos hace falta ¡Suscríbete! 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 Gracias.